Estamos buscando la camiseta del campeón. Bueno, eso es difícil. Nosotros estamos esperando. La camiseta con las tres estrellas recién se puso en producción el lunes. En tiempo récord esperamos que la semana que viene entreguen algo. Somos optimistas en que algo vamos a recibir, pero tenemos que anticipar que va repartida a todo el país lo que se va a producir en una semana va a ser muy poco lo que va a llegar. Y bueno, así semana por semana iremos cumpliendo despacito con la gente porque sabemos que la demanda que hay hoy es imposible de satisfacerla. Ustedes vieron que los pedidos son continuamente todos estos días. Después de la semifinal que se nos terminó la anterior camiseta, los pedidos de camisetas y regalos para el arbolito son muchísimos. O sea que si quiero la camiseta de dos estrellas tampoco hay. No, ella se agotó y está agotada en todo el país desde la semifinal. O sea que quedaron algunos otros productos que también se van terminando. Realmente una selección que enamoró mucho y nos dieron la Copa América, nos dieron este mundial y bueno, ahora entonces el regalo indicado para el arbolito sería algo de la selección y nosotros estamos un poco amargados de no poder cumplir con todos nuestros clientes porque esa necesidad que tenemos de poder darle ese servicio no lo podemos cumplir porque la marca no tiene forma. Ante la alta demanda ¿hay posibilidad de anotarse en una lista de espera aunque sea para cuando llegue la camiseta? Mirá, eso lo hicimos desde que salió todos los productos nuevos de la selección hasta la semifinal porque la marca dos veces en la semana nos iba enviando. Entonces como la demanda era mayor anotábamos y cuando llegaba se avisaba al cliente si la quería todavía que la venga a buscar. Pero con esta tenemos que ser cautos porque no nos dan información, nos dan información más o menos de precio pero no de cantidad y como te dije antes realmente nos dicen que la producción no puede ser tan grande en tan pocos días. Así que queremos ser cautos, podemos llegar a anotar en unos días cuando tengamos un poquitito más de despejado de cantidad que se puede recibir. Mirá, según en qué local para el arbolito, suponete en este local lo que te puedo ofrecer es la pelota del mundial y de la selección. En otros locales ahí podés conseguir un pilotín, podés conseguir una campera, podés conseguir el short, el mejor jugador del mundo es argentino y es rosarino. Y el segundo es rosarino que es Din María, para nosotros es muy fuerte y es un orgullo para Rosario. Por eso te decía antes que realmente quisiéramos satisfacer a toda la ciudad y el interior, aparte de que son nuestros clientes, porque realmente esto es increíble que nos haya sucedido y que es tan difícil.